Tienes tiempo de darle la bienvenida, carito Carolina Rocha, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Javier, y fíjate que te voy a llevar todas estas semanas a hacer un recorrido a los mismos lugares y con la misma gente que estuvimos tratando justo después del sismo del 19 de septiembre. Vamos a empezar en San Luis Xochimilco con Pascuala, no sé si te acuerdas de ella, esta mujer de 80 años sentada en su casa, no se iba, estaba en ruinas, ella no se iba. Bueno, pues estuvo 60 días que no se fue, sigue sin haber casa. Vamos a ver. Con esta imagen desde el aire, desolada, escoltando una casa devastada, describimos la tragedia en San Luis Xochimilco, una de las zonas más afectadas por el sismo en la Ciudad de México el año pasado. Pascuala se mantuvo 60 días en esa silla. Tengo 60 años viviendo aquí en la casa que se cayó, y yo ahora me quedé sola aquí en la casa, y por eso estoy sentada aquí y no me voy, nomás voy a dormir, tiene casi un hijo, pero todo el día estoy aquí. De aquí pasaron los días, los años felices y años tristes. Aquí se sienta a ver su casa demolida. Casi 365 días han transcurrido y ahí está otra vez Pascualita, su hijo Fabián y tan solo unos muros nuevos sobre la misma casa desmoronada. Nadie ha levantado lo que tumbó el temblor. Esa es la realidad de este pueblo floricultor de Xochimilco. Qué milagro, ya no me había venido a visitar. Ya no había venido en todo un año Pascualita. Eso es lo que digo. ¿Y dónde está usted ahora, doña Pascualita? Viviendo allá con mi hijo. Lo tuve que ir porque el calor y el aire, pues lo tuve que ir. Sí, las aguas y todo eso. Y ya va a ser un año y nomás nada. Hasta la fecha la seguimos viendo sentada aquí en su silla, viendo su casa todavía. Tenemos un aproximado de 105 viviendas demolidas en Sandis. Nos faltan 20. Los pocos tabiques que componen la obra negra de esto que fue un hogar durante 60 años, lo pagaron sus hijos con recursos propios, dolidos de mirar a su madre, esperar como Penélope. Dos meses estar aquí. Desde 60 años que yo viví con mi esposo, no la quería ir a bajar. Pero quise y no, la tuve que dejar. Ahora, aunque yo me quiera venir, ¿cómo me voy a venir yo a vivir aquí ahorita? Si todavía no está construido. Y claro, a la ausencia de apoyo se suma la ofensa. Este muro chaparro con unos 30 tabiques a lo más, pero con un logotipo muy bien pintado de la supuesta ayuda. Por parte de esta fundación, es el único 250 de barda que es lo que han hecho. Yo creo que hay una falta de respeto hacia toda la gente que en realidad sufrió todo este sismo, lo del sismo. En San Luis, una tras otra, las casas afectadas fueron demolidas. Más de 368 familias resultaron damnificadas. Allí están los baldíos, donde ahora nadie vive y donde no hay casas nuevas. Solo espera. ¿Qué ha pasado con las familias que visité? Pues ha cambiado porque ya cuando tú llegaste, tenían una vivienda dañada. Al día de hoy, ya no tienen ni siquiera esa vivienda dañada. Solamente tienen la esperanza de que en algún momento les construya. Y esta es la casa de la familia Salinas Tolentino. Y cuando digo obra, es un decir. Allá había una escalera, aquí había una bodega, ya no hay casa. Conocimos a Irene días después del sismo, cuando aún tenía casa y dormía en una bodega. Y al ver la casa, pues dicen, no necesitan, porque de afuera, si ustedes se ven dan cuenta, ningún daño. Pero ya ven. Hoy, 11 meses después, describe lo que hubo con melancolía. Aquí estaba mi entrada. Pues aquí entrábamos, pues lo que era este lado. Aquí estaba mi escalera. Esto era mi sala. La esquina era mi cocina. Y pues, verán de lo que era mi casa, no hay nada. Ni la sombra de lo que fue, como ella misma, perdió peso. Y el paso de 365 días en ella, lucen como mil. Mi niñita. Todos San Luis estamos mal. Les pedimos, por favor, que nos apoyen. Que no se olviden. Y que, pues, los necesitamos. La historia de Irene es similar a las que se apilan en estos folders que documentan cada casa caída y en espera de ser reconstruidas en San Luis. La batalla, un año después, apenas comienza. Se movió la tierra, lo sacudió. Pero no ha sacudido a las autoridades encargadas de la reconstrucción. Luego, la casa, por eso yo no he dejado que la tire, porque, digo yo, si no me la van a hacer, ¿con qué lado? ¿Con qué dinero? Pues sí, Javier, ahí en San Luis, como se ha demolido, pero no se ha reconstruido nada, la gente, y la próxima semana lo va a saber, pues ya no quieren que la estiren sus casas por más dañadas que estén y están viviendo en condiciones de muchísimo riesgo un año después del sismo. Una investigación muy fuerte. Estaremos pendientes de la siguiente entrega, Karu. Claro que sí, Javier. Gracias, es Carolina Rocha. Estamos en Hechos. Yo soy Javier Alatón.